Lo digo por experiencia. Una de las tareas que más consume tiempo en Illustrator es ordenar los elementos del diseño, distribuir los objetos dejando distancias exactas entre ellos, caso muy común en la producción de etiquetas, sellos o esquelas. Si bien el panel Alinear nos permite distribuir objetos matemáticamente, en este panel no podemos ordenar los objetos por altura, anchura o tamaño. Veamos entonces algunas de las opciones de distribución de objetos en Illustrator. Para mover un objeto a una distancia exacta, podemos utilizar varias opciones. Hagamos el ejercicio inicialmente con el panel Transformar. Abrimos el panel Transformar. Ventana. Transformar. Tenemos en este panel la información de posición y tamaño del objeto. Ten en cuenta que este gizmo representa el punto de referencia de la coordenada del objeto. Por defecto, el punto de referencia es el centro del objeto. En este caso, el centro de nuestro cohete se encuentra en esta posición en X y en Y. Habilitemos enseguida este punto de referencia. Este valor corresponde a la posición de este punto. Movamos entonces este cohete su mismo ancho. Es decir, movamos una distancia que corresponda a su anchura. Damos clic en el campo Posición en X. Introducimos el signo más y el valor que deseamos mover el objeto. Atención a esto. Si presionamos Enter, el objeto se moverá esta distancia. Pero si mantenemos presionada la tecla Alt y presionamos Enter, estaremos creando una copia del objeto. Otra alternativa para mover objetos distancias exactas es la herramienta Mover. Esta herramienta la podemos activar desde Objeto, Transformar, Mover. Pero hay una forma más rápida. Simplemente damos doble clic en la herramienta Selección. A diferencia del panel Transformar, aquí encontramos valores relativos. En otras palabras, la distancia horizontal, vertical e incluso el ángulo de movimiento. La gran ventaja de este panel es que tenemos la opción de previsualizar el resultado. Introduzcamos en Horizontal un valor correspondiente al ancho de nuestra nave. Ahora digitemos un valor de desplazamiento vertical correspondiente a su altura. Añadamos 3 milímetros más. Observa que el ángulo cambia. Esto es trigonometría. Por último, supongamos que deseamos desplazar nuestro objeto la mitad de su altura. Apliquemos entonces nuestras matemáticas para diseñadores. En el campo vertical, digitamos la altura del objeto, dividida en 2. En este punto podemos dar clic en OK para aplicar la transformación. Pero si queremos conservar el objeto original, damos clic en Copiar, lo que creará una copia del objeto. Aquí podemos repetir la transformación. Objeto, transformar, volver a transformar. La buena noticia es que podemos aplicar transformaciones de posición, escala y rotación desde un solo lugar. Con el objeto seleccionado, activamos Objeto, transformar, transformar individualmente. Encontramos en este panel opciones para escalar, mover y rotar el objeto. Observa que tenemos el gizmo de transformación, una previsualización y opciones de cambio de escala de trazos y transformación de patrones. Cambiemos la escala de nuestro cohete. Está activada la opción Cambiar escala de trazos y efectos. Esto hace que el grosor del trazo aumente proporcionalmente. Movamos ahora nuestra nave a una distancia correspondiente a su anchura. Copiemos. Repitamos la transformación. Bueno, ya tenemos nuestros objetos. Vamos a espaciarlos horizontalmente. Abrimos el panel alinear. Ten en cuenta que este y otros paneles en Illustrator tienen varios modos de previsualización. No son nada evidentes, así que expandamos el panel para ver las opciones de distribución de espaciado. Seleccionamos todos los objetos. El objeto resaltado es el objeto clave. Lo que quiere decir que, con base en este objeto, se alinearán o espaciarán los demás objetos. El valor por defecto de espaciado es cero. Damos clic en el botón de espaciado o horizontal. Deshagamos y establezcamos como objeto clave esta nave, la más pequeña. Damos un clic adicional sobre la nave y espaciamos. Ahora, imagina la siguiente situación. Queremos distribuir estos objetos en una retícula. Y además, ordenarlos por tamaño. Esto lo podemos lograr con un script. Descarga el script desde el enlace que encuentras en la información del video. Lo puedes descargar en cualquier lugar en tu computadora. Sin embargo, si quieres que el script aparezca en el menú Secuencia de Comandos, debes copiarlo en esta ubicación. Ten en cuenta que si lo instalas de esta manera, debes reiniciar el programa. Corramos el script. Seleccionamos los objetos y vamos a Archivo, Secuencia de Comandos, Armonizer. En este cuadro de diálogo, digitamos el número de columnas que queremos usar. El espacio entre filas. El espacio entre columnas. La alineación horizontal y vertical. Y lo mejor, el orden. Aleatorio. Otra opción para generar una retícula de objetos es este otro script. De la misma manera que el script anterior, este script crea una retícula de objetos, pero a partir de un solo objeto. Veamos. Instalamos el script. Una vez instalado, seleccionamos el objeto a duplicar. Y desde el menú Archivo, seleccionamos. Secuencias de Comandos. Greeder. En este cuadro de diálogo, digitamos el número de columnas, el espaciado de objetos entre columnas, el número de filas, el espacio entre las filas y el tipo de alineación. El script tiene la opción de crear transformación a partir de un efecto y algo que puede ser muy útil. Añadir guías de corte. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, pues te invito a que te inscribas en estos cursos. En ellos aprenderás mucho, pero mucho más. Y además apoyarás este canal. Hasta pronto.